www.saachilaenlinea.com Visítanos en www.saachilaenlinea.com Y desde que iniciamos esta parte cultural, social, política y además radiofónica, tiene sus frutos y ahí estaremos. El primero de enero nuestra comunidad será gobierno aquí en la Villa de Saachila. En virtud de eso, a nombre de mis compañeros y mis compañeras, estamos haciendo un gran esfuerzo para hacer el mejor papel de la historia. Le estamos invitando para que nos acompañen a partir de las 10 de la mañana en un programa, que será un programa sencillo, pero de mucho corazón. A las 10 de la mañana, como lo marca la ley, se estará rindiendo protesta tanto un servidor de ustedes como los concejales. Inmediatamente después, en un acto seguido, vamos a decir en qué situación vamos a encontrar el ayuntamiento. Se ha nombrado, como lo he dicho ya en diferentes foros, una comisión de transición que va a investigar cuál es el estado que guardan las cosas del pueblo de Saachila y ese día, delante de todos y de todas, le vamos a dar a conocer y serán testigos de cómo recibimos el ayuntamiento. Después, pasaremos una ceremonia muy nuestra, que forma parte de nuestra historia. Esa ceremonia es la ceremonia de la entrega del bastón de mando. Queremos que nos organicemos, como lo hemos hecho siempre a través de los barrios, y que nombremos una persona distinguida. Yo pienso que las personas mayores son distinguidas. Hombres o mujeres, o más bien hombres y mujeres, distinguidas y distinguidos de los barrios, estarán allá entregando el bastón de mando, no como un folclor, no como una forma de hacer espectáculo, sino como una forma de comprometernos a quienes estaremos al frente de esta administración para que hagamos de Saachila lo que han venido haciendo nuestros ancestros, para que sigamos en una línea comunitaria que permita el desarrollo sustentable de esta vía de Saachila. Entonces, el segundo punto grande será la ceremonia de entrega del bastón de mando. Más tarde, por allá de la una de la tarde, estamos pensando hacer una comida. Una comida donde todos y todas, por lo menos con una tortilla, estemos festejando este triunfo y festejando que iniciamos un nuevo proceso. Estamos viendo de que la comida sea en un lugar cercano, quizás el atrio, quizás la propia calzada donde está enfrente de las gradas. Vamos a invitar así formalmente a los músicos, a Clave de Fa, vamos a invitar al grupo que acaba de pasar, también para que esté amenizando, para que nos esté acompañando, para que veamos que es un día de gran fiesta y vamos a servir la comida. Y ya por la tarde, alrededor de las cuatro de la tarde, se estará haciendo una verbena popular, una presentación cultural, con grupos musicales también. También vamos a pedirles a los grupos de danza para que se integre, vamos a hacer invitaciones de este tipo y esperemos que ese día sea un día de fiesta, que sea un día de compromiso, pero de un compromiso alegre, como sabemos hacerlo entre todos y entre todas. Desde luego que hay necesidades y por eso también quisiéramos que nos apoyen. Yo quiero pedirles de todo corazón y encarecidamente que nos apoyen para conseguir la tortilla. Necesitamos 200 almudes de tortilla para darle de comer aproximadamente a 3 mil gentes. Y entonces queremos que se anoten con nosotros, con las personas del cabildo, y que ese día hagan un gran esfuerzo. El día primero de enero nos han dicho que ese día no hacen tortillas, las señoras no hacen tortillas, y por eso yo pienso que es un esfuerzo todavía más loable, más grande. Y les pedimos que nos ayuden con la tortilla. Si alguien nos quiere ayudar económicamente, si alguien nos quiere ayudar con refresco, nosotros les vamos a estar eternamente agradecidos, porque ya basta de que sea el ayuntamiento como el papá que lo puede todo y que tiene el dinero allá. Nosotros no tenemos ni un quinto ese día, no vamos a tener ni un solo centavo, y entonces vamos a brindarnos en comunidad para festejar, para brindar una comida. Así que por favor, tortilla, refresco, dinero, se lo vamos a estar muy agradecidos y haremos una fiesta con la misma capacidad que hemos tenido para hacer cualquier fiesta, y con la misma capacidad para decir que aquí estamos presentes. Así que el primero de enero, están invitados, invitadas, es el día de fiesta para seguir construyendo la fuerza comunitaria de Sachila. Muchas gracias. Sachilaenlinea.com